De la mano de la empresa privada, el gobierno nacional viene reduciendo las tasas de trabajo infantil. Sin embargo, todavía queda más de un millón de niños y niñas que sufren este flagelo. Por eso nos invitamos a no contratar niños ni a hacer negocios con empresas que contraten niños. Y este 12 de junio, saquémosle la lengua al trabajo infantil.